Que locura quererte, como te estoy queriendo Me parece mentira, pero no me arrepiento Tú me vuelves tan loco, la verdad que soy consciente He caído en tu trampa, como el más inocente Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enferme de amor Y que si llego por ti, pido que no me olvides Que locura quererte, como te estoy queriendo Y si soy tu capricho, no me importa saberlo Te has metido en mi vida, me consumes el aire Corazón peligroso, no te importa quemarme Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé A tu amor imposible, me enamoré de ti y que yo me enferme de amor Y que te quiero por ti, pido que no me olvides ¡Gracias! Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible Me enamoré de ti y que yo me enferme de amor y que sigo por ti Pero que no me olvides